Hola y muy buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo de The Station, esta serie que estamos haciendo de esta estación espacial en la que estamos intentando averiguar que le pasó a la tripulación cuando estaba espiando a una raza alienígena en su planeta y estamos en el capítulo 4 y acabamos de investigar esta habitación que era la de Silas, si no recuerdo mal vale, entonces acabamos de ver toda esta habitación y el siguiente paso iba a ser ir al laboratorio la verdad es que estaba deseando ir al laboratorio, vamos a ver esto, por esto entraba a otra parte de la habitación creo que aquí no me dejo nada, entonces, ah, esto es para arriba, la verdad es que está muy chula la habitación me gusta, muy poco creíble tanta madera en la nave espacial, pero bueno, la verdad es que está muy guay este es el científico de la nave bueno, vale, exactamente, la habitación de Silas y ahora íbamos a buscar, no sé si al médico creo que entramos, sí, aquí entramos ah, no, en esta parte médica no hemos entrado, médico yo pensaba que sí ostras, esto no lo había visto yo esta puerta está reventada este era el laboratorio donde tenemos que ir y aquí donde ha estado la explosión o ha habido alguna especie de catástrofe ahí bueno, vamos a entrar por la parte médica que yo creo que tendrá acceso al laboratorio vamos a ver eh, esto como es, también médico, ¿no? esta es la que yo vi, quizás bueno, vamos a ir escuchando audios Mila, por favor, espera un momento salga de mi camino yo solo quería hablar tú hiciste tu decisión, Silas hombre, con esto eh, os recuerdo para quien no siga la serie es que Milas y Sila, Mila era la capitana eh, tenía una aventura con Silas y pelearon en el último momento y pues se lió eh, sí, aquí he estado yo ya esta parte me suena y creo que no había nada, ¿no? tener en cuenta que todo, cualquier cosa se puede coger y se puede manipular ¿veis? sí, todo esto está visto vamos a intentar a ver cómo podemos acceder al laboratorio porque ya tengo todas las pulseras que me hacían falta el laboratorio estaba abajo pero no sé si habrá otra entrada por aquí eh, creo que se podía entrar desde el... ¿veis? sí, es que... ¿cuántas puertas tiene este médico? madre mía puente vale bien, estoy intentando volver hacia atrás por aquí era un atajo si no recuerdo mal estoy intentando volver hacia atrás porque había una... por aquí en el salón una puerta eso está todo apagado ah, sigue, no esto sigue estropeado así que por ahí no voy a poder entrar yo quiero llegar ahí y hay una puerta ahí así que tengo que llegar ahí vamos a ver el mapa a ver si el mapa me aclara algo tendría que... ah, dar toda la vuelta completamente vale, pues básicamente estaba al lado y me... vale vale pues estaba prácticamente al lado y me... y me he ido a la otra punta vamos a... a ir corriendo de vez en cuando te pegas algunos sustos y esto que parece una serpiente ahí ahí va espérate ¿dónde me metió? sí, por aquí bien médico no, médico no puente no estaba al final de esto esta parte esta parte bueno, vamos a ver que me encuentro en el laboratorio la verdad es que tenía bastante ganas de entrar en el laboratorio superior ya, y esta parte es la que a lo mejor da el salón correcto según el mapa vamos a echar un vistazo a esto primero son trajes cápsulas de escape vale están las tres cápsulas de escape o sea ya encontramos el cadáver de Aiden si no recuerdo mal nos faltaría encontrar los otros dos sabemos que hay uno que está vivo porque lo vimos en el vídeo anterior vale estos son moléculas de Aiden vamos a escuchar esto observando su violenta naturaleza algunos pueden pensar que están dirigidos por una intensidad sincronizada pero veo que sus ambiciones son demasiado satisfeadas el universo llamó a ellos como nos hace para ascender a los cielos por la riqueza que se encuentra entre las estrellas en lugar se han descartado en la destrucción sobre las cosas de poder y el placer estamos observando la canción de su civilización mientras se vuelve a ash hacemos lo mejor para evitarlos si no nos llevan con ellos esta es la tabla periódica y lo curioso es que esta fila este estos cuatro estos todos estos que están en marroncito son elementos nuevos es como si fuésemos nosotros o sea y dice que justamente son los de 6 prime los alienígenas los que desconocen esos elementos y nosotros sí está claro que son es como si fuese una raza como si fuesa por nosotros hace en la actualidad y ahora estamos en un en un futuro digamos está curioso esto hay aquí un montón de piezas espécimen número 413 el marchitamiento de este espécimen sugiere que la protección natural contra el ultravioleta ofrecida desde la atmósfera se ha deteriorado lo que resulta en la abscisión de los órganos fotosintensadores uy se me traba la lengua yo puedo abrir esto ¿no? a ver no me deja ah vale este es el 413 que es una planta que se está destorzando directamente porque también como básicamente ya digo es como si facemos esos alienígenas es como si facemos nosotros en el pasado ¿no? el potencial de hidrógeno para esta muestra es de 4,7 que es demasiado ácido para el consumo a menos que se trate en este rango es probable que la ingestión afecte a las funciones reproductivas vale bueno pues por ahora en el laboratorio no hay ah mira ¿qué es eso? no ha salido nada ¿no? ¿qué ha pasado? vamos para abajo aquí es donde estaba la explosión aquí ya me da mal rollito bueno aquí tenemos a otro voy a subir el volumen porque vale pues ya sabemos que la que queda viva es Mila como veis yo voy siempre de menos a más dejo lo gordo para el final me la no puedo errar los datos de muy rápido tengo que destruir el labio la misión está terminada Silas no pueden saber Mila no pueden saber lo que estábamos aquí podemos encontrar otro camino todavía podemos salir de ellos vale pues estos son los alienígenas y tienen manos con cinco dedos y trajes espaciales ¿qué? bueno pues ¿y esa luz? ¿estaba antes? por aquí no se ve nada ¿qué cojones? las instrucciones se prohíben inicios al primer Inmediatamente a los pasos de escapa. Un vaso no conocido. ¡Mila! Tengo que confesar mi insubordinación. No tenía intención de obedecer un orden para separarnos. Dije lo que tenía que hacer para que podamos estar juntos en esta misión. Tengo que ayudar a Aiden a construir este lugar fuera de los ojos y ojos de Axiom. Aquí, puedo finalmente decir... Irrevocablemente... Te amo. Es el que se ha atacado a Mila. ¡No puedo correr más! ¡Vente para acá! ¡Te cojo! ¡Te cojo! ¡Te cojo! Estos son los alienígenas. Este es el Capitán Mila Alexa, de los Files S. Una falla de enero ha sacado todos nuestros sistemas principales. Hace poco después, descubrimos y acercados. La crew está muerta. Toda nuestra misión está detenida hacia el pod de escapar. Esto no funciona. No estamos compatibles. Olvamos a los humanos. Olvamos a la Tierra. Olvamos a la Tierra. ¡No puedes dejarlos encontrarnos! Olvamos a la Tierra. Tal vez, lo sabrán no se ha atacado. Olvamos a la Tierra. 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 Olvamos a la Tierra y os��겠습니다. Este es el Capitán Mila que os se han atacado. Olvamos a la Tierra. Estoy completamente en shock ¿No ha terminado? O sea Me he quedado completamente en shock No me he enterado de nada Es cierto que desde el capítulo anterior hasta ahora Lo he dejado bastante tiempo Y me he desconectado un poco de la historia Pero, y estoy un poquito perdido De lo que he estado haciendo realmente Pero ¿Qué clase de final es este? Lo que es cierto es que es un juego muy muy corto En cuatro episodios cortitos Se ha terminado Pero Voy a intentar analizar qué es lo que ha pasado Nosotros estábamos en la tierra Y vamos a investigar un planeta Que es el que estábamos viendo Yo creo que la sensación que me da Es lo que os comentaba Los alienígenas no eran alienígenas Sino éramos nosotros mismos en el pasado Y nos hemos Destruido a nosotros mismos Básicamente Pero No me cuadra nada O sea No, no, no Estoy totalmente descolocado Por favor Decidme en comentarios ¿Qué opináis? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Porque Ha sido Bastante confuso Pues nada Vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado la serie Yo la verdad es que Se me ha hecho muy muy corta La verdad es que no me lo esperaba tan Desageradamente corto Pero El final desde luego O sea Me da la sensación de que han dejado el juego a la mitad O sea Porque Muchas cosas se han dejado A medio Pero Me da la sensación de que ellos Tenían pensado una historia mucho más larga Y Al final han hecho esto El juego estaba bien O sea El juego en general Me ha gustado Lo que es la fórmula dinámica de juego Y las Cómo se gestionan Los objetos Cómo los buscas Y tal Está bien planteado Pero es una historia Que se ha quedado Muy corta Así que Pues nada Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!